Ok, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Acá en el Caribe Mexicano Un saludo para Brosville, Texas y Matamoros, Tamaulipas Un saludo para Brosville, Texas, Matamoros, todos por allá Los esperamos por acá, chicos y chicas, vénganse por acá Aquí les vamos a dar de todo, van a conocer gente hermosa, por acá estamos ¿Ok? Gracias Hasta la vista, babies ¿Qué traes por ahí? Para ofrecernos a los turistas Traigo piña, traigo piña para la niña traigo jícama, celulares ¿Sus celulares, chicas? ¿No son tuyos entonces? De todo un poquito, chicas Bueno, yo quiero jícama ¿Quieres jícama? Ok, bueno y pues Ay, gracias Con tajín, con tajín Sí, claro, con tajín Por favor Está rico esto Amigas, esto es aquí en el Caribe de Cozumel Nos están dando un excelente servicio Y bueno Estamos súper contentos Este Ay ¿Qué puedo decirles, amigas? Miren Me voy a comer una jícama Bien sabrosa Y este Ya saben, amigas Si quieren venir al Caribe Tienen que hacer sus reservaciones Para que Este Puedan Puedan realizar estos viajes Y estos tours Ok Si quieren saber más de viajes Acompáñenme En Platicando con Glow Mi nombre es Gloria Guerra Y estoy muy orgullosa De ser la persona que soy Porque esta es una motivación Para todas las damas Este Y caballeros también Que se animen a hacer viajes Vivir la vida hermosa Porque solamente la vivimos una vez Amigas Ok Solamente se vive la vida Una sola vez Y el tiempo se pasa Entonces hay que aprovecharlo Lo más que se pueda Vivirlo con intensidad Porque el día de mañana Ya no volvemos a contar Este día Que acabamos De vivir Ok Entonces Consejito para todas Empiecen a realizar sus viajes Motívense Amigas Porque es lo más grandioso Que puede haber En la vida Viajar Conocer bonita gente Este Acabo de hacer unas amigas De España Me están invitando Para España Y bueno Estoy sumamente Contenta Y bueno Ya no les quito más el tiempo Simplemente nada más Quería saludarles Y enseñarles Lo que estoy haciendo Ahorita En estos momentos Me tomé como 5 margaritas ya Y ando super happy Ok Hasta pronto Bye